A las seis y treinta y cinco minutos de la mañana nosotros tenemos el gusto de recibir a la candidata Verónica Mendoza y es candidata a la presidencia por Juntos por el Perú y con ella vamos a analizar un poco la esta movida que se está dando en las encuestas y bueno cuáles son sus expectativas también para el debate que me le toca esta noche y vamos a analizar ¿no es cierto? sus propuestas con respecto a los otros candidatos fíjense que me hubiera parecido mejor que las dos candidatas mujeres entraran en dos bloques distintos pero les tocó juntas ¿cómo está señora Mendoza? muy buenos días buenos días Patricia Fáñez muy buenos días muchas gracias por esta oportunidad de seguir presentando nuestras propuestas ese es nuestro trabajo señora Mendoza creo que en este momento de tanta incertidumbre es bueno que las personas escuchen lo que los candidatos tienen que decir me imagino que ha recibido las encuestas con cierta gratificación porque no es poco subir en este momento dos más de dos puntos ¿no es cierto? usted es la que más sube con respecto a la encuesta salvo el señor Hernando de Soto 2.6 ¿qué cree que ha hecho distinto esta vez que está logrando convencer a más gente a votar por usted? Patricia mira para hacerte muy muy honesta nosotros por supuesto revisamos las encuestas son un indicador importante pero para mí lo más creíble es lo que percibo en la calle lo que la gente me dice y hay claramente una expectativa de cambio creo que lo que ha pasado es que en medio de esta situación de desconcierto pero también de dolor porque la pandemia está recluyendo la gente ha empezado a mirar un poco las propuestas las alternativas políticas y ha empezado a enterarse un poco de lo que plantean los unos y otros ¿no? y creo que por lo menos es lo que nosotros queremos aprovechar este momento para explicar bien lo que planteamos al país para demostrar que tenemos una salida muy concreta a la crisis sanitaria y económica y que de la misma manera estamos dispuestos a hacer cambios de fondo ¿no? y bueno estamos redoblando esfuerzos para poder llevar nuestro mensaje a todos los rincones del país no sin dificultades por el propio contexto de la pandemia pero tratando de igual manera de presentar nuestras propuestas y de escuchar también a la gente de eso se trata señora Mendoza precisamente y es evidente hay una recuperación del voto o una subida en el voto y un desagregado muy rápido uno puede ver que está recuperando votos en el sur pero el sur no es suficiente nunca lo fue la elección pasada usted estuvo a muy poco de pasar a la segunda vuelta y finalmente eso no sucedió y quizá lo que usted pueda necesitar es un mensaje que pueda ir ligeramente más al centro ¿no? entonces de acuerdo con lo del impuesto a la riqueza que usted dice que ese 1% podría ser suficiente para comprar más camas sucia pero eso es algo muy concreto creo que la pregunta que muchos se hacen sobre ustedes ¿cómo va a generar riqueza? es decir riqueza para llevar adelante la agenda que usted tiene ¿de dónde sale la riqueza? y más o menos yo no le pido una cifra pero por lo menos ¿qué volumen de riqueza piensa usted con sus propuestas o cuánto abra la cancha generar para el país? me parece muy pertinente tu pregunta Jaime ¿no? nosotros hemos tratado de explicar que estamos pensando una reactivación económica si se quiere entre tiempos ¿no? muy apretados muy pegados el uno después del otro pero que son diferentes momentos el primero Jaime es resucitar nuestra economía nacional que hoy está quebrada esta es la peor crisis económica de los últimos 30 años la economía no se va a reactivar solita automática y mágicamente ¿no es cierto? el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que este es el momento de usar responsablemente los ahorros fiscales de los países del Perú en particular para resucitar la economía y salvar vidas y tú recordarás en ese sentido nosotros planteamos el plan Chamba que incluye 30 mil millones de soles de garantías para crédito barato para las NIPES dos bonos universales nacionales para que con esa platita las familias puedan comprar alimentos y insumos de primera necesidad y se empiece a reactivar la demanda un plan de empleo masivo temporal y el incremento de inversión pública pero en el sentido perdóname Patricia si 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 por favor estas son como las primeras medidas de emergencia para resucitar la economía que se complementan luego con la reforma tributaria para que el estado pueda recaudar más platita para reinvertir en salud y educación vivienda pero creo que la pregunta es gran inversión con una revolución productiva ¿no es cierto? que nos permita dar un salto en valor agregado en sectores sobre todo intensivos porque a ver para que quede clara la idea agricultura, ganadería, industria usted ha dicho reactivamos la economía perfecto, bien luego reforma tributaria, bien pero con eso no es suficiente entonces por eso ¿qué gran sector dice usted que va a ser la billetera? ¿de dónde va a entrar el dinero? a ver, un sector estratégico desde nuestro punto de vista es el agro nacional ¿por qué? porque es el que ocupa al 30% de la población económicamente activa en promedio es decir, genera chamba, da chamba a miles de familias además de que nos provee el alimento cotidiano necesita entonces de un empujón no solamente con el programa de crédito barato que vamos a impulsar en los primeros meses sino también con capacitación, con asistencia técnica con un plan de compras públicas y finalmente vamos a también proveerle acceso a innovación, a tecnología para que pueda dar valor agregado a su producción pero usted plantea... la inversión pública también va a ser estratégico para reactivar la economía generar empleo, no solamente en el sector construcción sino una serie de actividades económicas conexas que van a ayudar a reactivar la economía y a generar más riqueza como usted bien plantea Usted claramente está hablando de un Estado que se ocupa de muchas cosas ¿no es cierto? de dar trabajo, de reactivar la economía de recaudar el dinero, de invertir pero está claro, señor Amendoza y en eso la historia económica de nuestro país lo demuestra que la gran inversión y la gran inyección de dinero viene de la empresa privada entonces no dudamos que el Estado tiene que tener por ejemplo en salud, en educación una participación clara y además eficiente pero tampoco podemos negar que la minería que otros sectores que por ejemplo la agricultura que se desarrolla en la costa la pesca son importantísimos para generar esos recursos que usted necesita para sacar la plata para poder poner a andar el Estado y lo que preocupa de su propuesta es justamente que le dé la espalda a la empresa privada le dé la espalda a su gallina de los huevos de oro por ponerlo de alguna manera Entiendo tu pregunta y tu preocupación Patricia yo quiero aprovechar para aclarar una vez más que de ninguna manera nosotros pretendemos bloquear o desincentivar la iniciativa privada todo lo contrario queremos darle las facilidades con reglas de juego claras ¿no es cierto? De acuerdo Con acceso a crédito barato con capacitación, con asistencia técnica promoviendo el acceso a nuevas tecnologías e innovación a partir del Ministerio de Innovación De acuerdo Eso se lo hemos escuchado Eso se lo hemos escuchado Y es una propuesta importante pero eso es una propuesta que va más a micro y mediana empresa ¿Y qué hacemos con la gran empresa? Y le pongo un ejemplo Usted ha hablado de la recaudación tributaria que tiene que crecer Ese crecer quiere decir ahogamos o vamos a decir ahogamos es una frase fea Presionamos más sobre la gran empresa o hacemos que todo está más informal que no le gusta pagar impuestos o que no puede pagar impuestos empiece a pagar Como te decía en su momento Patricia Nosotros le vamos a dar facilidades Vamos a apoyar el trabajo que ya vienen desplegando varias iniciativas privadas ¿no es cierto? Micro, medianas y grandes Como te decía en su momento promoviendo acceso a innovación a tecnología a partir de una estrategia que vamos a liderar desde nuestro futuro Ministerio de Innovación Ciencia y Tecnología que trabajará de la mano con la academia pero también con el sector productivo y empresarial Por otro lado vamos a garantizarle energía barata ¿no? a este tipo de industrias a partir de la recuperación del uso para nuestro desarrollo nacional de nuestro gas natural por ejemplo que es una fuente de energía más limpia menos contaminante pero además más barata porque tiene un plan Eso, 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 a ver sobre el gas sobre el gas creo que eso es es muy interesante perdónenme se nos acaba el tiempo el acceso a internet también es fundamental para desarrollar iniciativas privadas para mover plataformas nos gana el tiempo en un minuto y medio tenemos que ir al corte y le voy a pedir que nos espere un ratito el gas ¿quién va a administrar esta suerte de cambio revolución en cuanto a cómo se ha venido desarrollando la dinámica del gas? ¿va a ser el Estado? ¿va a ser una coparticipación entre Estado y privados? ¿en cuánto tiempo calcula usted que tienen que tenderse las redes para que usted ha ofrecido que el país consuma su propio gas y ya no estén con baloncitos sino que todo llegue a través de los ductos? ¿cómo se va a llevar adelante ese plan? me piden corte publicitario y regresamos con su respuesta estamos con Verónica Mendoza aquí en esta secuencia El Poder en Tus Manos por RPP ya venimos 6 y 48 estamos conversando con Verónica Mendoza candidata a la presidencia de Juntos por el Perú dejé la pregunta pendiente antes del corte ¿qué hará usted con el gas? fundamentalmente ¿quién va a tener la administración en el gas? ¿qué va a pasar con los que administran hoy el gas? ¿y en cuánto tiempo usted asegura que va a llegar a todas las casas de los peruanos? ¿y cuánto nos va a costar? Sí Jaime lo que nosotros estamos planteando es poner nuestro gas que es un recurso nuestro al servicio de las familias del Perú y de la industria nacional eso no quiere decir que vamos a expulsar a los privados que hoy están explotando los hidrocarburos no podemos y debemos de hacer una alianza estratégica con ellos para que por ejemplo puedan seguir explotando y distribuyendo el gas pero la decisión de a dónde tiene que llegar ese gas en prioridad tiene que ser la de los peruanos ese gas en lugar de irse prioritariamente a México Europa Japón tiene que quedarse aquí en el Perú para que las familias puedan consumir un gas más barato para eso vamos a tener una autoridad nacional de masificación del gas que liderará el proceso de masificación en donde corresponda convocando licitaciones ¿no es cierto? para el sector privado públicas transparentes eficaces no esta masificación por muchos que se viene anunciando desde hace 10 años en el país y que no se hace realidad revisen ustedes por favor Patricia Jaime a modo de ejemplo la licitación de la masificación de las 7 regiones del centro y sur del país hace 10 años que anuncian la licitación y siempre se cae porque está mal diseñada ¿no? y en donde no sea rentable económicamente para el privado llevar el gas el estado tendrá que intervenir con un subsidio por el tema de la rentabilidad social porque el gas tiene que ser entendido como un bien público y finalmente garantizaremos la construcción del gasoducto del sur que ya está botado desde hace 4 años están los tubos Patricia Jaime están los tubos esperando en el cisco tirados estamos desperdiciando plata garantizando su mantenimiento cuando lo que hay que hacer es convocar una nueva licitación transparente para que se ejecute el serendito gasoducto del sur y generar la demanda adecuada para que todo ese gas tenga a donde ir también ¿no? pero ahí quería preguntarle un punto que me parece que le está costando puntos en esta encuesta su acercamiento con Vladimir Huarok fue complicado fue complicado perdón Vladimir Serrón fue complicado porque se acercó a una persona que claramente no enarbolaba principios que usted ha defendido durante mucho tiempo ¿no es cierto? como la defensa de la mujer el respeto a la comunidad LGTB y en fin tenía un discurso bastante discriminatorio y bastante machista hoy día el candidato Pedro Castillo corre con el señor con el grupo del señor Serrón y además ha dicho que usted no representa a la izquierda es decir terminó acercándose a un grupo que no solo no le sirvió como plataforma política sino que terminó ninguneándola o arrimándola o hoy día se convierte en una de las personas que le quita votos y la ataca ¿cómo sabemos que en un eventual gobierno suyo usted se acercaría a gente que le suma y no a personas como estas que le han restado claramente en términos de imagen y hoy día le quitan puntos? Mira Patricia nuestra intención siempre fue la de dialogar con todos los sectores políticos en torno a un programa de cambio ahora bien en el momento en el que se develaron denuncias o sentencias por corrupción inmediatamente nosotros sin dudar nos hemos apartado de esas personas en particular sin que eso me diálogo con las organizaciones políticas ¿por qué Patricia? porque necesitamos sumar fuerzas ahora más que nunca para salir de esta crisis sanitaria económica para refundar el país no basta una fuerza política ustedes me lo han planteado de hecho en alguna entrevista precedente el futuro gobierno va a tener que convocar a los sectores honestos en torno a la emergencia pero Vladimir no era honesto tiene una sentencia por corrupción y además se acercaría usted a Keiko se acercaría usted a Rafael López Aliaga ojo conversar es con los que aún no piensan como uno y con los que no piensan también de hecho escoge usted a Cerrón que no pensaba como usted en muchos aspectos así es Patricia pensando en el país pero en el momento lo cierto en que se consumó su sentencia inmediatamente el señor se apartó del proceso de unidad en el que estábamos pero yo quiero insistir Patricia en la idea de que el futuro gobierno para poder salir de la profunda crisis sanitaria económica pero además política y social en la que estamos va a tener que convocar a una gran coalición y sí Patricia vamos a hacer que dialogar con todos a excepción de los corruptos y mafiosos pero todos los sectores democráticos con los que podremos tener diferencias eventualmente pero que estarán de acuerdo con garantizar una vacunación universal gratuita y ordenada que estarán de acuerdo con garantizar oxígeno para el pueblo con reaccionar la economía tendremos que ¿hay algún partido que entre en esa categoría corrupto y mafioso que está en este momento en carrera sí o no? sí varios con los cuales no conversaría usted en fujimorismo podemos no conversaría con el fujimorismo ¿con quién más? Podemos Perú decía también ¿no? que era como candidato presidencial una persona ¿alguien más? por asesinato y por violación ¿alguien más? pero Jaime para ser muy honestos sabemos que últimamente los partidos políticos ¿no es cierto? hay de todo en cada organización política ¿no? entonces más que dialogar con los partidos políticos como tal habrá que convocar a las personas solo una cosita solo una cosita Pati le estaba preguntando sobre Pedro Castillo y yo tenía otra interrogante que además tiene sabor a recuerdo no sé ¿no le parece a usted no está viendo a Pedro Castillo y de pronto le hace acordar a Gregorio Santos? es como que Pedro Castillo está adquiriendo el mismo muy parecido perfil a Gregorio Santos el 2016 que le quitó esos cuatro puntitos que a usted le hubiesen servido para pasar a la segunda vuelta ese año ¿no siente que le está pasando lo mismo? el mismo fantasma de los cuatro puntos de esta izquierda radical ¿le puede hacer perder la carrera por su llegada a la segunda vuelta otra vez? lo que nos toca Jaime en todo caso es redoblar esfuerzos para hablarle a ese sector que entre otros contiene maestros y maestras agobiados por el tratamiento que han tenido durante la pandemia abandonados completamente a su suerte comprándose sus propios datos reinventándose para poder hacer clases virtuales sin un apoyo del Estado a ellos también queremos hablarles y decirles que con nosotros van a tener capacitación permanente van a tener nombramiento pago de la deuda social e incremento de su capacidad remunerativa señora Mendoza yo ya se lo comenté en otra entrevista va a necesitar una billetera más grande que la que quiere llevar el señor Forsyth para llevar vacunas última pregunta rapidita porque tenemos que cerrar ¿qué espera esta noche del debate? la última vez en la encuesta que se hizo de los oyentes que habían estado presentes en el debate usted salió ganadora ganar un debate no quiere decir necesariamente que se traduce en votos ¿qué espera esta noche del debate? que los distintos partidos en todo caso será lo que nosotros haremos puedan presentar sus propuestas que eso le permita a la ciudadanía conocer mejor más allá de las figuras y el show y el ruido conocer las propuestas de los partidos políticos y que puedan así ejercer un voto informado sin miedo sino con esperanza que es lo que nos toca recuperar el día de hoy Verónica Mendoza con nosotros candidata a la presidencia por Juntos por el Perú muchas gracias señora Mendoza y suerte que le deseamos a todos los candidatos suerte en estas elecciones y sobre todo estos debates que empiezan desde hoy hasta el miércoles muchas gracias muchas gracias buen día buen día gracias